Pero el perfil psicológico, psiquiátrico de este muchacho, que tiene apenas 26 años, me ha intrigado. Lo mismo me pasa con otros artistas. Y muy a menudo me pregunto, ¿qué podemos aprender de todo esto que nos está pasando? De todo esto que nos enseñan estos ciudadanos. Y la verdad es que por eso hemos querido traer con nosotros a una psiquiatra para que nos hable de qué es, qué podemos aprender, qué podemos ver, doctora, en el perfil psiquiátrico, desde aquí afuera, sin diagnosticar, evidentemente, sabemos que usted es una mujer muy ética y respetuosa, de la conducta exhibida por Tecachi. Gracias por la invitación y gracias por traerme a compartir temas de actualidad. Dice la jueza que Tecachi debe ir a terapia. Sí, sí, esa es parte de la medida de coercio. Y la razón por la que lo manda a terapia, por la que él fue juzgado, es porque él tuvo un evento en el cual agredió físicamente a unos individuos. Entonces, se supone que eso fue un altercado, una riña, un evento donde utilizaron la violencia para dirimir. Las personas que utilizan la violencia para dirimir los conflictos, usualmente pueden tener un trastorno del control de los impulsos o pueden tener lo que se llama un trastorno disruptivo intermitente. ¿Ese trastorno es común en todos los delincuentes? No, no es en delincuentes. ¿Es en? Es en trastornos. Explíqueme esa diferencia. Una cosa es estar enfermo y que de repente tú y yo estamos hablando y tú sin ningún motivo o con un motivo muy pequeñito, entonces me agredas brutalmente, eso es un trastorno, porque lo que estamos teniendo es una comunicación. Ok. Ahora, si tú y yo estamos discutiendo y la discusión se va a más y yo te jalo y tú me tiras, entonces eso no es un trastorno. Eso es una forma de manejarse a través de la agresividad y eso es delincuencia, eso es lo punible. ¿Y qué podemos? ¿Y un trastorno no puede crear acciones punibles? Sí. Punible es que es pasible de una condena, digamos, de un tribunal, de las autoridades. Pero no sería justo que una persona por estar enfermo vaya a la cárcel. Entonces, en el caso de Tecachi, ¿qué podemos colegir? Entonces, lo que hizo la jueza es sabio. Tiene que ir a terapia. ¿Por qué? Porque ella tiene que saber si es una persona enferma, que no puede controlar su ira, o si es una persona que utiliza la violencia para resolver sus conflictos. Que ya, en el caso de Tecachi, esto que pasó en La Vega había pasado con cuatro otras figuras fuera de aquí, en veces anteriores. Entonces, este averaje, ¿qué nos enseña? Nos enseña a nosotros que las personas a las que seguimos también son personas que padecen los mismos problemas que cualquiera. Nos enseña a nosotros que un resolver los problemas de manera violenta puede llevarnos a la cárcel. Pero nos enseña algo muy, pero muy importante. Y es que nosotros tenemos la capacidad de manejar nuestra ira antes de que vaya un juez a decir lo que yo tengo que hacer. O sea, yo tengo la capacidad de pensar, yo tengo la capacidad de ordenar mi pensamiento, yo tengo la capacidad de armar un plan y decir, si Juan Carlos me viene hablando de esta manera, yo le voy a responder de esta otra. Eso lo hacemos cuando vamos a discutir con alguien. Bueno, perdón, tengo unos amigos que ensayan las pelas de lengua. Exacto. Yo he sido testigo de que, pero ¿con quién te estás hablando? No, 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 es que estoy ensayando una pelas de lengua para fulano. De verdad. Pero así como tú la ensayas, ya yo sé que tú me vas a, cuando tú me dices de esta manera, yo me irrito mucho, pues cuando tú me digas eso, yo me quito. Yo cuento hasta 10, yo llamo a tu papá, busco otro mecanismo, porque yo sé que la discusión va increscendo. Doctora, ¿cómo es la infancia de un adulto como Tecachi? Con límites difusos, se puede suponer. O sea, límites difusos es que no existan. Bueno, cuando una persona acude a la violencia reiteradamente para tener resolución de sus conflictos, es porque evidentemente no le enseñaron el no. El no es una palabra clave en el desarrollo de la persona, porque te va a enseñar a sentir la frustración y a manejar adecuadamente la frustración. Cada vez que el niño quiere una paleta y yo se la doy, el niño no tiene la oportunidad de vivir sin paleta, y de saber que sin paleta se puede vivir, y de saber que cuando alguien le niegue algo, no se acaba la vida ahí. Y entonces ese adulto, al que no le negaron nunca la paleta, es Tecachi. Pudiera ser. Pudiera ser Tecachi. En el caso de que se pudiera estudiar ese caso, esa pudiera ser una de las génesis de él. Y entonces, ya hemos visto un poco del pasado, desde el punto de vista de lo que podemos ver, el presente y el futuro de este adulto. ¿Cómo podría ser? Antes de ir al futuro, me gustaría estar en el presente. Más. Una persona que tenga poca calidad de sueño, es una persona que va a tener menos capacidad de pensar y de dirimir su conflicto adecuadamente. Ok. Una persona que consuma muchas sustancias psicoactivas, incluyendo la cafeína. Sí, porque la gente la subestima. Exacto. Y se bebe seis posuelos al día. Sí, pero también se toma una de esas bebidas energizantes que refresca a la vez. Y cuya base es la cafeína. La cafeína, que incluso, debemos aclarar el dato, que está contenida en la hoja de té. De hecho, proporcionalmente, el té tiene más cafeína que el propio café. En el chocolate también. Ah, mira, no se lo sabía. Entonces, utilizamos con frecuencia alcohol, cafeína y las drogas que son ilegales. Esas sustancias me van a evitar que yo tenga la capacidad de pensar adecuadamente. Me borran la función central aquí adelante, me borran la función prefrontal y mandan al cerebro reptiliano a actuar como si yo fuera un animal todavía. Un reptil. Exacto. Para que la gente lo entienda. Exacto. Entonces, ese consumo de sustancias, esa poca calidad de sueño, ese poco entrenamiento hacia la frustración, hacia que a veces las cosas se me dan y a veces no se me dan, entonces predicen que voy a tener un manejo inadecuado de la ira frecuente. Ya me dijeron que terminamos, pero brevemente, un análisis muy breve, muy escueto, sobre la conducta de un pueblo que alaba a un señor que está preso y que tiene un historial como el de Tecache. Bueno, es que están alabando no los hechos que hemos dirimido aquí. No están alabando que se golpeó con alguien, no están alabando sus conductas, sus inconductas, están alabando su conducta hacia él. Entonces, al pueblo no hay que culparlo. Es que si Tecache ha mostrado algún grado de afecto, que no lo conozco, no conozco su carrera, he visto aquí que tiene unos cabellos de color y eso llama la atención. Entonces, si Tecache ha hecho cosas para que la gente tenga aprecio por él, que yo las desconoce, entonces la gente tiene naturalmente que responder con cada efecto hacia él. Perfecto. Muchas gracias, doctora Carmen Ramírez, por estar con nosotros y traernos un poco de luz con respecto a la conducta de Tecache, este señor del cual seguiremos hablando y del cual seguiremos enterándonos de situaciones porque no para aquí.